Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Les quiero grabar un pequeño vlog porque nos vinimos a pasear a Pérula, allá está la isla. Y pues vengo con mis hermanas. ¡Briba, mi hermana! Somos hermanas. ¡Ah, somos hermanas! Y pues ahorita vamos para el malecón a tomar unos fotos. Me da un chingo de vergüenza vloggear aquí porque es la del primer vlog y pues a ver cómo sale. Me da vergüenza con la gente, pero pues no me conoce, así que pues... Ahorita les grabo un poquito del malecón. Ya llegamos al malecón. Aquí está. Estoy por el lado donde casi inicia. Y ahí están las chiquillas. Ahorita vamos a ir a ver más para allá. Nomás que como había mucha gente nos dio un poquito de vergüenza. Y ahorita se los muestro. Ahí está. Este es un estero. A ver si no, nos sale un cocodrilo por aquí. Por allá están los cubos. ¿Ahí dónde están esos cubos? Nos podemos tomar los fotos. ¿Cómo? Y las chiquillas. Ahí salen. Y antes de que se me olvide, protegiéndonos siempre con Mary Kay. No vamos a llegar hasta allá. A ver, hay que arrimarnos aquí. Y ahora, ¿son baños o qué? Ah, no sé. Yo digo. Miren, se acabó de caer un coco. Diles. No salga. A ver, no sale. A ver, ¿para qué se ponen los ojos? A ver, ¿qué te dejas? Aquí las chungudas tomando sus fotos. Y pues ya fue todo. Es un vlog súper chiquititito. Vamos a ir ahorita a la tragadera. A comer. A comer. Aquí vienen las chiquillas, pero de este lado no se alcanza a ver. Entonces, pues, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Y pues a ver si les grabo otro después. Y ahora sí son de la familia. Y ahora sí. Y ahora sí son de la familia.